Mira, el instinto es un proceso de supervivencia. Hay un instinto natural de preservarte a ti mismo, que podría haberse debilitado viviendo en circunstancias artificiales. Pero si regresas y vives de nuevo en la naturaleza, en un corto espacio de tiempo verás que hay un nivel de instinto diferente en ti. Por lo tanto, el instinto es un aspecto diferente. La intuición es un aspecto diferente. El instinto es una cierta dimensión de la percepción física. La intuición no es percepción. La intuición es solo una dimensión diferente de calcular la misma información. Lógicamente das uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos. Con la intuición TOC, un paso. Eso es todo lo que es. Entonces, ¿cómo desarrollar la intuición? Existen varios métodos. El Shambhavi Mahamudra que haces definitivamente mejora tu intuición, pero no trates de mejorarla conscientemente, porque irás por todos lados adivinando cosas. Adivinar no es intuición. Intuición significa que simplemente sabes, sabes claramente, tanto que puedes apostar tu vida por ello. El adivinar te llevará a mucha confusión. Oh, tengo una corazonada a algunas personas. Su corazón siempre les está diciendo algo. Por la mala comida, creo yo. Entonces, hay métodos específicos para desarrollar la intuición. Hay ciertos sistemas de yoga que están totalmente orientados a la izquierda. Aquí, en el yoga que aprendes conmigo en un programa como este, queremos traer un equilibrio entre la derecha y la izquierda. Porque tú quieres vivir una vida normal. Hay ciertos sistemas de yoga a los que no les interesa aquello que tú llamas vida normal. Su única orientación es desarrollar la intuición y ver la vida de una manera determinada. Lo que hacen es que toman cera de abejas y con ella tapan la fosa nasal derecha. 12 años, un ciclo solar, 12 años y cuarto, bloquean la fosa nasal derecha. Y verás que la mente lógica casi morirá. No tendrás ningún proceso de pensamiento. Pero simplemente sabrás las cosas como una cobra. Mira, si alguna vez has manejado serpientes, no. Si manipulas una serpiente, especialmente una cobra, es tan perceptiva. La razón por la que ves una cobra junto a Shiva es porque todos los yoguis llevaban una serpiente consigo en algún momento. Ayer mismo alguien me estaba recordando que en la cultura de Medio Oriente, sobre todo en el misticismo cristiano, se muestra la gente llevando un palo con forma de serpiente porque no podían conseguir cobras en el Medio Oriente. Creaban un palo o encontraban un palo natural parecido a una cobra e intentaban usarlo. Ves a Moisés llevando un bastón con forma de serpiente y en muchos otros lugares. Pero en la India, los yoguis siempre llevaban una cobra viva. Porque su percepción es fenomenal. Una cobra que está aquí en la colina Chamundi. Si va a haber un terremoto en California, no que esté ocurriendo, sino que va a suceder. Nada ha empezado. Ninguna escala de Richter está diciendo nada. Pero esta cobra empezará a comportarse de otra manera. Si eres lo suficientemente agudo, sabrás inmediatamente lo que va a pasar. Ella es tan perceptiva que conoce las intenciones de la tierra, no los sucesos. Las intenciones ya las conoce. Esa es la razón por la que ves que Shiva lleva una cobra aquí arriba, a un reptil, una criatura rastrera. Era para mantenerla abajo, al menos. La lleva aquí porque Shiva está haciendo una declaración. Eres tan buena como yo. Él tiene tres ojos. Todo lo que es posible, él lo ve. Pero dice, la cobra es tan buena como yo. Si me adoras a mí, tienes que adorarla a ella. Porque ella es tan buena como yo. Ve tanto como yo. Por eso la cobra se volvió tan importante. Si ves a un yogui con una cobra, no a mí. Hay otros tipos que son raros raros. Que tendrán una cobra, y que tendrán brazaletes de cristal verde en su mano izquierda. Si ves a uno de ellos, si miras sus fosas nasales, verás que tiene cera de abejas sellando su fosa nasal derecha. Si ves que no tiene cera de abejas, significa que ha pasado su... ciclo solar de 12 años y cuarto, y que es digno de que tú estés a su lado. Hay cosas sobre él que no puedes imaginar. Entonces, tú no puedes ir por ese camino. Lo que puedes hacer es... La simple práctica de Shambhavi definitivamente abre esa dimensión. Pero antes de entrar en la intuición, es muy importante que... la dimensión lógica de tu vida esté muy, muy propiamente establecida. De lo contrario, cualquier tonto que no pueda pensar con claridad, creerá que es intuitivo. Sí. Primero, establece la dimensión lógica de tu vida con perfecta claridad. Luego, explora la intuición. Será fabuloso. Pero si tratas de entrar en la intuición, sin haber establecido tu lógica, solo entrarás a un mundo de confusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!